Diviértete con el juego oficial de la voz, reta a tus amigos en las distintas pruebas musicales y demuestra que eres el mayor talento. ¿Sabes la respuesta? Tome el pulsador y haz que tu artista llegue primero al escenario. Gira la ruleta, elige la categoría y no pares de reír con todas las pruebas. Descubre el juego oficial de la voz y para los peques la voz kids.